Hola, soy Juan. Hola, soy Miguel. Os vamos a enseñar a hacer... ...un plato típico de gemera de oliva. Que son las sopas de vinagre. Prestad mucha atención. Venga Juan, dile los ingredientes a los andaluces. Pan, pepino, pimiento, tomate, cebolla, ajo, sal, vinagre y aceite. Lo primero que vamos a hacer es echar al azar. El pimiento lo estoy quitándole, las pipas y eso, para que Juan ahora lo pique. Cogemos el ajo, lo abrimos y lo machacamos. Y después el tomate también lo pelamos, lo machacamos con todos estos ingredientes. Esta receta la hacían los que iban a cegar en el verano, porque es una comida fresca y buena. Y en aquellos momentos eso es lo que había. Ahora vamos a echar el vinagre. Y hay que echarle una cantidad normal que se vean los que vamos a comer, si somos dos, tres o cuatro. Ahora vamos a echarle los otros ingredientes. Este pimiento ya le hemos quitado la pulpa de adentro, las pipas, y este pimiento ya no se machaca. Este se trocea para comérselo en trocitos. Ahora vamos a coger el tomate grande, para picarlo en trozos, porque este no va machacado. Vamos a picarlo en trocitos tampoco muy grandes. Esto nos vamos a poner hasta aquí. Pues ya los ingredientes los tenemos todos echados, ¿no? Me están dando hasta mareos. Bueno, vamos a echarle ahora el agua, Miguel. Venga, vamos al lío. Esto se coge a pellizco, ¿eh? Es como me hace leche. Tenía que haber sido el pan. De más días. De más días, para que esté más duro. Ya, ya ha llegado la hora de meterle mano a esto. ¿Cómo lo sabes? Quédale, bebe caldo. Bueno, pues echar aceite. De la cooperativa de Ronda. Ahí está. Ahí, ahí. Echar por un mirado que nada más te echas por el tuyo, tío. Si queréis probar la sopa de vinagre... Aquí os esperamos en Jimena de Luiva. ¡Gracias!